Tomás Llanzá, que es el responsable comercial de Lumine Golf, nos vas a comentar lo primero, una descripción del resort, de los tres campos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a Lumine Golf Club. El resort está compuesto de tres campos de golf, un club de playa con siete piscinas, dos casas club, dos campos de prácticas. Y lo que quería empezar es por comentar que tenemos tres campos de golf. Esos tres campos de golf cada uno tiene un diseño diferente. Uno de ellos está diseñado por Greg Norman, que es el Lakes. Otro de ellos está también diseñado por Greg Norman, que es de nueve hoyos, y es el Ruins. Y luego tenemos otro campo de 18 hoyos, que es el Hills, y está diseñado por Alfonso Vidaor, un profesional catalán. Son completamente diferentes, como su nombre les indican. El Lakes es un campo links, totalmente plano, lleno de agua, casi 14 hoyos con agua. El Ruins es un campo donde podemos encontrarnos ruinas romanas durante el recorrido. Obviamente son dropables, sin penalidad. Y luego tenemos el campo Hills, que es un campo donde hay mucha montaña, subidas, bajadas y mucho árbol. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en el Lumines Hills. Estamos detrás, tenemos una cantera de arena, una cantera de roca, de la cual se extrajo la piedra para la cantera de Tarragona. Igual que tenemos otras dos canteras por el medio del campo. Se integraron en el campo y las podemos ver y encontrarnos durante el paisaje, como parte del paisaje. Bueno, son tres recorridos totalmente diferentes para tres tipos de juego, más estratégicos, más para pegadores. Hay un poco de todo. ¿Cuáles son los hoyos más significativos de cada recorrido? Bueno, podemos decir que de Lumines Lakes los más significativos son el 12 y el 15, que son los campos con mayor dificultad. Son los hoyos más largos, son dos pares más de 400 metros y son campos de alta competición. Son dos hoyos de realmente alta competición donde incluso a los profesionales les cuesta hacerse el par. Del Lumines Ruins podemos decir que el más emblemático es el hoyo 8, que tiene un bánker en medio del green. Y es una cosa muy significativa y divertida, que caes en el bánker y tienes que jugarlo y es complicado. Y luego tenemos el Lumines Hills, en el cual yo creo que los más significativos son este hoyo 13 y el 17 que tenemos enfrente, que son dos janteras enfrentadas y son muy bonitos y es un paisaje espectacular. Y está todo englobado en un proyecto resort, Lumines Golf, que ha apostado claramente por el futuro del golf. Efectivamente, Lumines empezó en 2008, tiene una explotación inmobiliaria que llegará en breve de unas 2.300 casas y la verdad que es un potencial enorme el que tiene y está a punto de salir a la luz y estaremos encantados de poder enseñaroslo en breve. Tenéis también para acabar varios torneos, una actividad frenética de torneos. Cuéntanos un poco cómo lo tenéis organizado. Los torneos podemos diferenciarlos en dos grandes grupos. Tenemos el primer fin de semana, que es nuestra orden de mérito, que está compuesto por 10 torneos. Se juega 5 en cada campo de 18 hoyos. Se eligen las 3 mejores tarjetas y esto lo tenemos totalmente lleno cada fin de semana que se hace. Y luego tenemos el tercer fin de semana del mes, tenemos nuestra orden de mérito de parejas. Grinson, Foulson, Copa Canadá, cada uno de una modalidad diferente, Scramble y que también tienen muy buena acogida y que van a más, a más, a más. Y todos los torneos están organizados por nosotros con nuestro estándar de calidad, comida, welcome packs, bebidas, todo el recorrido, frutas, etc. Muy bien, Tomás, pues muchas gracias y suerte. Un saludo.